Siento, espero, desespero, no soy yo Soy brilla, mira el rostro de cartón Vienes a quebrar la soledad Te encuentro y despierto, me llevas a donde vas Siempre juego con mis reglas, hoy ya no Tengo todo y al verlo no soy yo Buscando en el amor, sin condición Me arredo y me encuentro y no sé a dónde voy Yo soy lo que siento, sueño y me pierdo Si me engaño para estar vacío en esta libertad Yo soy lo que siento, te miro y espero Llame solo un poco de paz Buscando en mí te encuentro, quiero sentir lo que más haya Siento y creo porque busco en un lugar Soy quien quiera, si me puedo aceptar Tú llegas como el sol, tan natural Sencillo era todo y tan confuso al final ¡México! Soy lo que siento, sueño y me pierdo Y si me engaño para estar vacío en esta libertad Soy lo que siento, sueño y me pierdo Soy lo que siento, miro y espero Llame solo un poco de paz Buscando en mí te encuentro, quiero sentir lo que hay Yo soy lo que siento, miro y me pierdo Gracias México